Mientras oraba al Señor por su mensaje para nosotros hoy El Espíritu Santo me susurró a mi espíritu Esta palabra profética para ti y para mí Hoy haré valer el poder del número 10 El número que representa el poder del testimonio del Espíritu Santo Dile a mis hijos que para el que lo pueda recibir hoy 10 de enero Yo haré milagros y maravillas entre sus familiares Como testimonio de que yo estoy vivo y activo entre mi pueblo Profetízales que desde hoy me moveré poderosamente entre los suyos Y les dejaré como testimonio de mi poder milagros y sanidades Huellas de mi sobrenaturalidad Tiempo de milagros Ha comenzado para cada uno hoy Dice el Señor Por eso usted levante sus manos ¿Quién no necesita milagros? Déjeme decirle una declaración que no es una revelación Es una conclusión El único que no necesita milagros Es Dios Todos los demás necesitamos milagros Porque quien trabajando hoy en lo que trabaja y con su salario Puede hacer que mañana le den el doble Pero Dios puede hacerlo Voy a usar media hora para estimularte a los milagros hoy Yo pensaba cuando hablaba o escribía esto Caramba Yo necesito milagros Yo quiero milagros Así que póngase a pensar En alguien En algo En alguna situación En la que usted necesita la intervención de Dios Mire hermano Yo iba a tomar una decisión hoy No se la voy a decir Pero es de esas decisiones pesadas Al futuro Hago o no hago Alquilo o no alquilo Y pensé Para hacerlo Necesito la intervención de Dios Sabe que ayer le hablé así anoche A usted Hay cosas que yo no haría Si Dios no está ahí Porque envuelven muchas cosas Mire que curioso Dios me habla Que me dará señales Y yo bajo Por las gradas Para venir aquí Y me doy cuenta que no traigo las llaves Entonces me devuelvo Y las llaves están pegadas en la puerta Meto la mano por el portón Y la saco Y bajo Pero ese ir Y tomar las llaves Y volver a bajar Si acaso sería Un minuto o dos Si eso no ocurre Cuando yo bajo Con las llaves Y todo es porque Cuando yo quise entrar por ahí No tenía las llaves Y estaba cerrado Si yo hubiera tenido las llaves Abro Entro Y no me encuentro A quien yo me encontré Cuando fui por las llaves Porque estaban empezando A hacer la matrícula De los hijos de ministros Que vinieron para el retiro Y en lo que yo bajo Aparece una hermana Que trae a su hija De 16 años De Panamá Ella me entretiene Y en lo que me entretiene Aparece un joven Con esto El hijo Del profeta Adrián Amado Que descubrieron Cuál es mi debilidad Él y su esposa Descubrieron Cuál es mi debilidad Y descubrieron A donde yo compro Esas camisas Cuando voy allá Ya saben donde Y a usted no le voy a decir Pero Junto a eso El muchacho Me dijo Aquí le manda a mi papá Que dice Feliz año nuevo No le voy a enseñar cuánto De California Por lo tanto Esto no viene en pesos Pero independientemente De donde venga Yo no sé si usted entiende Lo que está pasando hoy Yo le estoy pidiendo a Dios Dirección Y es como que Dios me dice Al buen entendedor Con pocos cheques Tengo una tentación Terrible Doña Ale Tengo una tentación Terrible Para la cual Necesito un milagro Porque se me ha venido Como en En avalancha Una serie de ideas Tengo una tentación De alquilar un lugar Para celebrar 40 años Del momento En que el Señor Se me reveló Y me cambió la vida No me hizo predicador Me cambió la vida Y comenzó un recorrido Del que nunca me imaginé Que al final Terminaría predicando Y fue como que Se me vino una visión Lo pude ver Quiero adorar Y quiero levantarle Al Señor Un altar De adoración Y mientras yo estoy Pensando en eso Yo dije No quiero invertir Mi dinero En celebrarme A mi Yo en mi Me gasto Muy poco Hermano Yo oro mucho Para que otros Me bendigan Levante su mano Al cielo Pero si Dios Me da señales Yo dije Pero si mis hijos Me ayudan Alquilamos ese lugar Para adorar al Señor Y como no será el mismo Y como no será el mismo Que hemos alquilado Y no cabe Toda la cantidad De gente Que quiere adorar Al Señor Yo dije ¿Por qué no Hacemos algo así Como Una celebración Davídica Que llamábamos Antes Que le decimos Ale Dile a tu gente De artes Que le den Al Señor Los mejores Cinco días Minutos Con el grupo En vivo O con la danza Con grabación Pero al Y decirle A la iglesia Del hermano Y a la iglesia Del hermano Porque no cabemos Todos Como en el estadio Cinco mil En la cancha Y yo que le estoy Dando vuelta A la cosa Mario Y se me olvidan Las llaves Se da cuenta Quizás me lo hubieran Dado mañana Pero mañana No es igual que hoy Porque hoy Es un día De milagros Para decidir Y le dije A don José Castro Que no se lo dije Delante de ustedes Le dije José Pídame una cita Con esta señora Que administra Ese lugar Si es tan bonito Como usted dice Y me gusta Y siento testimonio Ahí está Dos cosas Si me gusta Y me da testimonio Y si los hijos Ayuda Quiere verse otra vez Adorando a Dios En multitud Quiere ver Al pueblo de Dios Levantándole a Dios Adoración Y ayer Que vi Ahí en el periódico Como Le dan globos De oro A los artistas Como los que cantan Y atraen O atrapan A la gente Le dan Gaviotas De plata Yo dije Que bonito Sería Una gran reunión Para honrar A gente Que le ha servido A Dios Por años Y entonces Me vi Entregando Cosas Que sea La gran excusa Esta celebración Para adorar A Dios ¿Quién ocupa Un milagro Aquí? ¿Quién Necesita Un milagro? Yo no dije Un enfermo Yo dije Un milagro También Si está Enfermo Pero ¿Quién Ocupa Un milagro? Hermano Ya yo Tengo ganas De estrenarme Levante su mano Yo no lo voy a hacer largo Ayer Me pasé ayer Pero ayer Algo me cayó Encima Hermano Yo estaba Demasiado Motivado Ayer Diga Conmigo En voz alta Diga Los fundamentos De un milagro Y con una mano La levanta Y otra apunta Diga Fundamentos De un milagro Usted me va a ayudar A predicar Estos 20 minutos Levante la mano Bueno no va a poder hacerlo Porque va a escribir Dígale que está a su lado Cuando Dios Va a hacer un milagro Hay cuatro cosas Que él Tiene claro Número uno Diga Número uno Diga Él tiene El nombre Y los apellidos De aquel A quien Dios Le hará Un milagro No sé si usted Me oyó lo que dije Pero cuando Dios Se dispone Y se prepara Para hacer un milagro Ya él tiene Anotadas En su lista Aleluya El nombre Y los apellidos De aquellos A quienes les va a soltar Su poder Sobrenatural Yo no sé Pero tengo la impresión Que aquí hay Algunos nombres Con apellidos Que están en la lista Del cielo Para hacer Un milagro Maravilloso Mueva sus manos Grite algo Diga Gloria a Dios Que vamos a disfrutar De 20 minutos evangelísticos En esta noche Mueva sus manos Diga al que está a su lado Cuando Dios Va a hacer un milagro Dígale Cuando Dios Va a hacer un milagro La primera cosa Que tiene anotada Es el nombre De aquel A quien le va a hacer El milagro Él no se equivoca Tiene nombre El primer nombre El segundo nombre El apellido El primer apellido El segundo apellido Aleluya Dígale al que está a su lado Tóquelo así Dígale No sé por qué Pero tengo la sensación Que mi nombre Está en la lista Del Espíritu Santo Aleluya Que el apellido Mío Está en la lista Del Espíritu Santo Ahora sacuda Alguno Y dile Soy candidato A un milagro Del cielo En este día Y si usted De verdad Necesita un milagro Levante sus manos Alabe a Dios Diga algo Porque la lista De Dios Su nombre Y sus apellidos Están ahí Hechos 9 Usted conoce La historia Un hombre llamado Saulo de Tarso Ha estado Persiguiendo Cristianos Y de pronto Tiene una experiencia Impresionante Se encuentra Con el Señor Cae De donde estaba A tierra Y queda ciego Se lo llevan De ahí Y dice Que de pronto Verso 10 El Señor Irrumpe en la vida De un hombre Llamado Ananías Verso 10 Entonces Había Entonces Andamás Con discípulos Llamado Ananías A quien el Señor Le dijo En visión Ananías Y el dijo Heme aquí Señor Y el Señor Le dijo Levántate Y ve a la calle Que se llama Derecha Y busque En la casa De Judas A uno Llamado Saulo De Tarso Porque He aquí El ora Y ha visto En visión A un varón Llamado Ananías Que entra Y le pone Las manos Encima Para que Recobre La vista Mueva su mano Diga Ananías Fue enviado A una dirección Específica A una casa Específica Para ministrar A un hombre Con nombres Y apellidos Específicos Mueva su mano Al cielo Y dígale Al que está a su lado Cuando Dios Va a hacer un milagro Él no improvisa Él no se equivoca Él tiene El nombre Y los apellidos De aquellos Aleluya A los cuales Él va A ministrar Con su poder Ahora yo tengo La impresión Que aquí hay Alguno Que tiene Sus nombres Y sus apellidos En el libro De Dios Y Dios se prepara Para hacer un milagro Sabe que es lo que me emociona A mí de estas cosas Que yo no conozco A fondo su vida Yo no sé Aleluya Como estará usted Como estará su familia Quien de su familia Necesita un milagro Ya lo decía Mi madre Doña Elvira Cara Vemos corazones No sabemos A veces la gente Hasta sonríe Pero por dentro Se lleva una carga Se lleva un pesar Se lleva una situación Que sabe Que solo la intervención Del Dios viviente Le puede cambiar El destino A las circunstancias Toque alguno Y dígale Hoy es el día 10 El día del testimonio Del Espíritu Santo Donde Dios nos promete Hacer milagros Y maravilla Mueva sus manos Y grite Gloria a Dios Y diga conmigo Cuando Dios va a hacer Un milagro Él tiene la dirección Exacta Donde derramará Dios estará visitando Dirección exacta Aleluya Dios sabe Que ciudad Dios sabe Que nación Aun los que me están Viendo por la internet Dios tiene Aleluya Un milagro Para tu familia Y Dios sabe Y Dios sabe Donde estás Dios sabe Donde viven Dios sabe Cual es la calle Dios sabe Cual es la avenida Dios sabe Cual es el barrio El pueblo El condominio El número de la puerta Dios sabe Cual es el nombre De la persona Dios sabe Cual es el apellido No se equivocará Él va a mover Su mano En esta hora A favor tuyo Cuantos mueven Sus manos Dicen Aleluya Diga Dios tiene El país Y la ciudad Exacta Donde hará Un milagro Mueva sus manos Diga Gloria a Dios Grite Gloria a Dios Y diga Los milagros Que Dios hace Tienen un propósito Específico Por eso Mueva su mano Aleluya A veces Uno cree que Dios Llega tarde No, no Dios no llega tarde Dios llega exactamente En el momento Cuando el milagro Será como una bomba Explosiva Que va a cambiarlo todo Hay milagros Que Dios espera El momento exacto Para que cuando vengan Haya una explosión En la casa Una explosión En la familia Una explosión En el matrimonio Una explosión Santa En la empresa Aleluya Y yo tengo Buenas noticias Para ti A mi me parece Que algunos de ustedes Están a punto De recibir Milagros Con propósito Mueva sus manos Mueva sus manos Y diga Gloria a Dios Aleluya Diga milagros Con propósito Aleluya Recuerda usted El libro de Marcos 5 A ver cuántos se acuerdan De Marcos 5 Que había en el Marcos 5 Después de que Jesús Atraviesa el mar de Galilea ¿Con quién se encuentra? Se encuentra con un gadareno Endemoniado Hasta el pelo Aleluya Del cual echa fuera Demonios Santo es el Señor Un milagro De transformación Un milagro De liberación Aquel que sometía Con temor A todos Aleluya Ahora se encuentra En su juicio Sano Y en su Y tiene Su pensamiento Totalmente Correcto Pero el Señor Lo envía A predicar Y testificar A la de Cápolis Diez ciudades Sacudidas Por el testimonio De un hombre Déjeme darle Una palabra A usted Como profeta Hay cosas Que no suceden Cuando uno espera Pero cuando vienen Es porque Dios Tiene un propósito Divino Alguien de su casa Dios va a usar Alguien de su familia Dios va a usar Para transformar El destino De ciudades De familias Y de pueblos Hay momentos En donde Dios Tiene que dejar Que las cosas Caminen Hacia donde Caminan Pero no es que Perdió el control Sino que ese es el momento Para que Dios Haga un maravilloso Milagro Mueva su mano Y grite Un milagro Extraordinario Diga al que está A su lado Mi familia Necesita Un milagro Extraordinario Y cuando el milagro Y cuando el milagro Extraordinario Viene Aleluya Aquel al que se lo hacen Es revestido De una autoridad Para hablar Y todos lo van a escuchar Mueva su mano Y diga El tío Más difícil El hermano Más duro El miembro De la casa Más obstinado Aleluya Que todos conocen Difícil Pecador Será cambiado En estos días Y Dios Lo va a usar Para la gloria De su santo nombre Porque entonces Si que le Si que le pondrán Atención Entonces si que Querrán oír Lo que dice aquel Entonces si lo mirarán Y dirán Caramba Caramba Algo le pasó Algo lo Algo lo cambió Ya no es el mismo Borracho Ya no es el mismo Sinvergüenza Algo le ha pasado Y entonces El dirá Si algo me ha pasado Me encontré Con aquel que libera Con aquel que sana Con aquel que transforma Un milagro Tendrá usted Algún pariente así Tendrá algún miembro De la familia Así No será que Mientras estamos aquí Dios escribió Una nota A un ángel suyo Y le dijo Ve A Guadalupe A la calle tal A la puerta Número tal Ahí está El pariente De Pérez Alabado sea Dios Levante su mano No será que Un ángel Ha visto una nota Y ha dicho Ve a San Ramón Detrás del palo En la casa verde De donde hay un perro De donde hay un perro Bulldog Ahí está el primo De Sanra El hermano De Sanra Lo voy a transformar Porque todo el mundo Sabe Que conmigo Nada quiere Pero cuando el Pero cuando el Quiera Será un predicador De la palabra Y lo usaré Para la gloria De mi nombre Mueva su mano Diga Cuando Dios Va a hacer un milagro Usted y yo Tenemos que saber Que el tiene Los nombres Y los apellidos De los candidatos Al milagro El tiene el país Tiene la ciudad Tiene la dirección Exacta Aleluya Dios Tiene el propósito Para ser activado De manera Extraordinaria Para la gloria De su nombre Usted sabe Yo crecí En la casa De Dios Y al entrar A la universidad Me fui alejando 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 Hasta que no hacía Ninguna diferencia Entre un super impío Y yo Pero cuando Dios Me salvó Después yo me puse A pensar ¿Por qué no fue Antes? ¿Por qué no fue Después? Fue en el momento Exacto En que Dios Tenía Que salvar Mi vida Todas las cosas Que después Por causa De esa conversión Parecían Problemas a granel En mi casa En mi familia Alrededor mío Alrededor mío Todo sirvió No para que yo Fuera un buen Creyente Sino para que yo Determinara Ser un predicador Porque Dios Porque Dios Porque Dios tenía Un propósito Nueva su mano 10 de enero 10 de enero Día de testimonio Día de testimonio Diga que los límites Nacen todo lo que Nacen todo lo que dudas Todo lo que Analizas Puede ser tan Determinante Porque puede ponerle Un límite A lo que Dios Puede hacer Ahora levante su mano Para afectar Poderosamente Esa idea El Dios Al que predicamos No tiene ningún límite Toque alguno Dile tu Dios Es ilimitable Tu Dios Aleluya No puede ser Detenido No puede ser Contenido No puede ser Impedido Mueva su mano Y diga al que Está a su lado Con Dios No hay límites Porque Él es Ilimitable Y su poder Es ilimitado Toque alguno Y dile Lo que necesitamos Es cada día Seguir oyendo La palabra Para que todo aquel Que necesita un milagro Entienda que su noche Llegó Su día llegó Su hora llegó Su tiempo Llegó Aleluya Hoy es tiempo De milagros Dios abre la puerta Para los milagros Cuando nosotros Oramos Oramos Porque creemos Que Dios Puede hacer milagros Pero hay un tiempo Especial De los milagros Mueva su mano Diga El poder de la mente Está sujetado En esta noche En este lugar Ahora mueva su mano Diga La realidad Y las circunstancias Tienen un poder Que hace que la gente Se enfoque en ellas Y le limita Recibir el poder De Dios Ahora mueva su mano Diga Pero yo creo Que el Dios mío Trasciende las circunstancias Que el Dios Que yo predico Aleluya Trasciende la realidad Y el poder De la realidad Vea lo que vea Yo creo que Dios Puede hacer el milagro Palpe las circunstancias Como las palpe Dios puede hacer el milagro Aunque el canceroso Se toque la llaga Dios puede sanarlo Aunque el que está Desahuciado Vea el papel Dios puede transformar Su vida Alabado sea el nombre De Dios Aunque Aleluya El banco O la compañía De préstamos Diga Te quitamos la casa Dios puede detener El desahucio Todo lo que se determina Aleluya En un examen médico Todo lo que se determina En un análisis económico Le crea un sentimiento De impotencia Que el cree Que todo se acabó Déjeme decirle Que cuando el hombre No puede Ahí comienza El poder de Dios A funcionar Aleluya Y lo que estamos necesitando Es embargar a la gente Del poder De la potencia de Dios Necesitamos volverle A meter a la gente En las iglesias La confianza En que sea Lo que sea Que necesiten El Dios Al que servimos Puede hacer El milagro Porque algunos Dile vamos a entrar Bajo una unción En estos días En estos días Diga cuando esta escuela Termine Aleluya Vamos a estar echando fuego Por las orejas Vamos a estar echando fuego Por las manos Vamos a estar entendiendo Aleluya Que el cáncer Más difícil Que sea de curar Que aunque los médicos Digan Te mueres en un mes Te mueres en tres meses Todavía Dios Tiene la última palabra Y Dios lo puede sanar Dios lo puede cambiar Que todavía Tu intervención Puede ser vital Para cambiar Un matrimonio En crisis Para cambiar Una familia En problemas Todavía Tu palabra Tu consejo Tu mano Tu oración Puede cambiar El destino De un enfermo De un enfermo Porque aunque la impotencia Tiene un límite Para la gente Es como meterlo En una prisión Estoy impotente No puedo Ya no hay tratamiento No hay medicina Que médico más busco No tengo plata Impotentes Ahí es cuando Dios dice Ahora me toca a mí Enseñarte La grandeza De tu Dios Levante su mano Aleluya Muévala Que solo llevamos Veinte minutos Agua su manita Así Diga Hay un poder Que limita a Dios Que son las palabras Negativas Tóquelo Dígale Son las palabras Negativas Dígale La Biblia dice Que Jesús llegó A Nazaret Y que no pudo O no quiso O no lo dejó El Padre Hacer milagros Por causa De la incredulidad De la gente Porque ellos Cuando lo miraban Ministrar Decían Y este no es el hijo De José el Carpintero Y este quien es O sea La duda La incredulidad Las palabras negativas Aleluya Hacen Que la mano De Dios Se detenga Pero levante su mano Y diga El que está a su lado Pero yo Dígale Yo creo Que Dios es capaz De hacer cualquier cosa Aleluya Por eso el poder De las palabras proféticas Yo profetizo Sobre ti Que vas a tener El mejor año De tu vida Yo profetizo Que no solo el año Sino este mes Cuando se acabe Cuando llegue El 31 de enero Tu levantarás las manos Y dirás Que mes extraordinario Que mes tan glorioso Como Dios se metió En mi espacio Y en mi tiempo Y me cambió la vida Me transformó todo Cambió lo que parecía No cambiable Cambió lo que parecía Imposible Hizo maravillas Aleluya Mueva su mano Toque alguno Dile Te están hablando a ti Vas a tener El mejor mes De tu vida Aleluya Y por qué no decirlo El día no se ha acabado Todavía le faltan Dos horas y media Y tres horas Aleluya Cuando este final Del día llegue Usted tendrá Usted tendrá Nuevas noticias Usted tendrá Algo más Por su mensaje Por su celular Usted tendrá Un mensaje De bendición Aleluya Alguien lo sorprenderá En su casa Bendito sea Dios Y si no Dios mismo Te visitará En el sueño Y tú sabrás Que algo grande Va a sucederte Levante la mano Diga Este será El mejor día De mi vida Salude a alguno Y dile Aleluya Dios me va a bendecir Más allá De lo que yo puedo entender Voy a recibir milagros En estos días Voy a ver a mi familia Siendo tocada Por el poder Del Espíritu Santo Usted que esté en su casa Allá en la Argentina En Chile En Paraguay En Costa Rica Levante la mano Y grite Este será Un mes glorioso Para mí Diga No sé Para los demás Pero para mí Será un mes glorioso Un mes maravilloso Un mes extraordinario Levante la mano Diga Voy a ser ungido por Dios Aún Diga Mientras estoy durmiendo Se cumplirá en mí La palabra Que fue escrita Y dicha por el salmista Que mi Dios Instruirá Aleluya Mi conciencia Aún cuando duermo El Espíritu Santo Se moverá Y te transformará La vida Palabras Positivas Te pueden cambiar La vida Sabe hermano Yo Yo con mi Transformación Fue la de un Evangélico Descarriado Un joven Evangélico Crecido en Cuna Evangélica Que tuvo que salir De la iglesia Por el testimonio Que vio De pastores Que predicaban La teología De la liberación Y comparaban A Cristo Con Mars Me obstiné Y salí Afectado Hasta el alma Y entré En un recorrido Destructivo Que si Dios No interviene Yo me quito La vida Pero para cuando Eso ocurrió Yo sabía Que yo no tenía Nada Absolutamente Nada Que le pudiera Servir a Dios No le podía ofrecer Mira que Tremendo que soy Mira que buena Gente No yo vine Destruido Como el leproso aquel Si tú quieres Puedes limpiarme Cargando siempre Nunca lo dejé Cargando siempre Un nuevo testamento azul De los gedeones Que me regaló mi mamá Y en cada noche De desgracia Afectado por el licor O por la droga Yo abría la paginita De los salmos Que decía En angustia En tristeza Y leía un salmo No tenía nada Que ofrecer Por eso Nunca he sido Juicioso Con las cargas De los demás Si Dios Tuvo paciencia Conmigo Tuvo misericordia Conmigo Como no la podré Tener yo Con los demás Mueva su mano Con el cielo Entonces Yo creo Profundamente En la declaración Profética Positiva Alineada Con la palabra Yo digo A veces Me hinco Y digo Dios mío Que fe La tuya Que fe La tuya Hoy le dije A mi esposa Últimamente Me canso Tanto Será que ya Me estoy haciendo Viejo Seguro Pero hoy No le puedo Decir al Señor Lo que haces Es porque Oraba Como hace 30 años Aquel muchacho Intercesor El hombre Grande de hoy No le llega Ni a los tobillos A ese muchacho Que oraba Yo me mandaba Orar Fácilmente Cuatro horas Seis horas Siete horas Diarias Como evangelista Todos los días En pie Tres Cuatro De la mañana Tres horas Oraba Seguidas Era mi escuela La escuela De Y Y Ávila Todos los días Leía Una hora La Biblia Cada 15 días El Nuevo Testamento Y un libro Completo Por semana De testimonios Para enriquecer Mi vida Y después Me volví a levantar A orar Y seguí orando Y casi Todos los días Ayunaba Mi último año De universidad Lo tengo en una agenda Que ya no sé Donde está Ayuné 195 días Todos los días Buscando El poder La gracia El favor De Dios Pero hoy Le digo Señor Que paciencia La tuya Que misericordia Alguien me dijo Usted debe ser De esos que oran Ocho horas diarias Yo le dije Claro Y más Porque las 6 o 7 horas De antes Lo que me enseñaron Es que tengo que estar Orando Todo el día Entonces no te oro Con horario Sino que estoy pendiente Todo el día Es como la adoración Alguien preguntara Cuanto hay que adorar Cuanto hay que alabar Cuantas canciones Cuando tu te vuelves Un hombre Mujer de alabanza Un adorador Tu sabes Que no basta Un poco de canciones Sino que tienes Que mantenerte Todo el día Adorando Por todo motivo Aun En las guerras En las cosas Que el diablo Hace contra ti Te puedes gozar Por sobre sus ataques Y celebrar Y celebrar el nombre De Dios Es por pura Misericordia De Dios Entonces en medio De todo esto Yo aprendí A declarar Positivamente No importa No importa Cómo vea El paciente No importa Cómo vea El hermanito Yo sé Que mi redentor Vive Y lo cambiará Y la única cosa En la que yo puedo ayudar Es decirte Mario Te veo millonario Mario Te veo cambiado Te veo poderoso Te veo cumpliendo Tus sueños Te veo casada Y con hijos Alabado sea Cristo Algún día No se asuste Yo no soy de los que Profetizan esas cosas No me meto En esos enredos Levante su mano Profetícese a usted mismo Si Dios cree en usted Declárese una palabra Declárese una palabra Y diga Yo soy especial Tesoro del Señor Yo soy Aleluya Súper único Alabado sea Jesús Yo soy súper especial El destino De las bendiciones De Dios Recae sobre mí Recae sobre mi descendencia Recae sobre mi familia El plan de Dios Me envuelve El plan de Dios Me cobija El plan de Dios Está con los míos Las promesas del Señor Nos alcanzarán Donde quiera que vayamos Levante sus manos Aunque las cosas Estén diferentes Aunque parezca que no Recuerde Aunque las circunstancias Digan otra cosa La realidad Diga otra cosa Usted tiene que mantenerse Confesando la palabra De Dios Aleluya Usted tiene que hablar La palabra Porque es la única cosa Que Dios va a honrar El día que usted Llene la cuota El día que usted Aleluya Diga tantas veces Lo que es Aleluya De lo que no es Entonces Dios dirá Llegó el momento De hacerle entender Que cada palabra Que soltó Cada confesión Que dijo Yo la recogí En un tazón de oro Y ahora se la devuelvo En milagros Se la devuelvo En bendición Yo te anuncio Que la ola de milagros Más grande De nuestras vidas Se está comenzando No sé por qué Tengo que decírselo así Pero algo nos está pasando Y nos va a pasar En estas noches Usted va a tener algo Aleluya Cuando duerma Cuando se despierte Usted va a tener La sensación Aleluya De que Dios lo acompaña Usted va a tener La sensación Y la seguridad De que ya no camina Más solo Que usted ya no anda Más solo Usted va a tener La seguridad De que aunque las cosas Parecen Están fuera de su control Dios las tiene Asidas de su mano Aunque usted crea Que todo Pareciera que se perdió No, no Dios no pierde nada Dios no pierde Ni una batalla No pierde ni un alma No pierde ni una oveja Dios va a hacer algo Oiga yo estoy impresionado Con estas camisas Santo El color Yo lo cambiaría un poco Pero Como Dios Nos puede sorprender Hermano Viera que Que clima Que tiempo Hoy Por la casa Hermano Y yo estoy Terminando Una declaración Y Lía sabe Que me da La tentación De ir a asomarme A la terraza Porque Dios Me habló Años atrás De que Él Me daría Señal Constantemente De que está Conmigo Y cuando Más Dudo Porque dudar No es pecar Solo es dudar Él me ayuda A mi incredulidad Y cuando voy Para la casa De pronto Me acuerdo Porque un arcoiris Atraviesa La autopista Y yo paso De abajo La tierra Del pacto Y por si fuera Poco a veces Me da dos A veces Me da pena Porque yo le mando A mi gente Cercana La foto De arcoiris Cuando aparece Yo digo Creerán Que es el mismo Siempre No, no es el mismo Siempre Es que siempre Sale en mi casa No en la del vecino Yo no sé Cuál es el plan De Dios Con el vecino Pero yo sé Cuál es el plan Conmigo Y lo más curioso Es que cuando Usted lo ve Parece Que nace En la puerta De la casa En el portón De la casa Y a veces No uno Sino dos Y porque no dos Uno aquí Y otro allá No En mi casa Pero a veces Me la cambia Yo voy a verlo aquí Y no aparece Pero cuando Me devuelvo Y veo allá Allá está Al otro lado Hermano Dios tiene Un plan Contigo Sabías Que estas Tus manos Pueden sanar A un canceroso O Dios Puede usarlas Para sanar A un canceroso Sabías Que tus manos Son tan poderosas Que Dios Decidió Usarlas No las De otro Cuando yo Empecé A predicar Oré por un Hombre Que se estaba Muriendo Estaba agonizando Le puse Toda mi oración La más Oiga Yo oré Como nunca Y el tipo Se murió Y le pregunté A mi mentor Aniceto Hermano Aniceto Pastor Pastor Aniceto Oré por el hombre Que usted me envió A orar Estaba agonizando Y que pasó Antes de llegar aquí Me avisaron Que se murió Que hago ahora Yo afligido ¿Sabe que me dijo El hombre de Dios? Busquese otro enfermo Que alguno Dios sanará Levante su mano Dígale Llegó la hora De poner en práctica Dígale Llegó la hora De practicar Llegó la hora De ver a Dios Llegó la hora ¿Sabe? Lo peor Que puede hacer uno Es hacer trampa Aquí empezó A desatarse El poder de Dios Hace unos años Voy yo a la Una escuela De Morricerulo Y aparece Benny El hombre Enseña De la unción Y dice Pásenlo De las Filipinas Usted me ha oído Contar esta anécdota Subieron Ciento Y resto De tipos Se quitó Su traje Le dio vuelta Se lo soltó Y se cayeron 120 Dios mío ¿Qué pasó aquí? Yo no tengo eso Siguió Predicando Y dijo Pásenlos De Indonesia Y pásenlos De otro País asiático 300 Personas Tomó el traje Le dio vuelta Y paró Y dijo Mucha gente Hermano Cerulo Me presta Su traje También Le dio el traje Le dio vuelta Se lo soltó Los 300 Mario Cayeron Con el poder Genuino Yo dije Ay yo no tengo eso Yo quiero eso El dijo ¿Quién quiere eso? Gané Los 100 metros planos Llegué primero Lo que no conté Es que los 2000 Que venían detrás Míos Me cayeron encima Entonces Ahí si que parecía Yo una oliva Machacada Aceite puro Machacado Y entonces Vine aquí El domingo Dije Hermano Dios me dio Una unción Algo nuevo ¿Cuántos quieren Esa unción? Y se vinieron Todos Yo cogí Mi trajecito Le di vuelta Dije Lo menos que puede pasar Es que no se caiga Nadie Se lo solté Se cayeron Todos por allá Y comenzó Algo aquí Hermano Impresionado Entonces Dios nos activó Para orar Por la gente Y se caían Y en una que va Y otra que viene Yo estoy aquí orando Pido ayuda de alguien Y yo veo un hermano Ya no viene hoy Hoy no Ya no viene Y yo lo veo a él En una batalla Campal Con el paciente Que está al frente Tenía Le tenía el pie así Como Como haciéndole Una zancadilla Lo voto Porque lo voto Y el cliente Bien Oiga Con una posición Aquí nadie me vota Aquí nadie me tumba Entonces yo vengo Y le digo Una frase Que luego escribí Un capítulo En el libro Que se llama Manos de fuego Que le digo Cómprelo Y yo me le acerqué Al oído Y le dije No empujes Hermano Escribí un libro Porque me di cuenta Que a veces Los predicadores Queremos ayudarle A Dios Que oramos Por la gente Para que reciba El bautismo Del Espíritu Santo Hoy no se da tanto Pero usted tenía Que ver La época Pentecostal Usted Se ponía a orar Por alguien Y se impacientaba Porque no hablaba nada Usted ha visto Hay gente Que no sabe Nunca habló No tiene idea Y como no mueven la boca Ni dicen nada Uno se impacienta Entonces uno empieza a decir Le diga Westinghouse 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 Rápido Rápido Westinghouse Westinghouse Y se le enreda la lengua Y usted dice Ya recibió Siga hablando Que va a hablar nada Está como el chiste Aquel de la Rosa de Sarón De aquel amigo De Jorge Luis Soto Que dice que llegó A la iglesia Y entonces Se le acercaron Los hermanos Y le cayeron encima Para orar La receta era Que aquí llega Que no conocemos Hay que meterle mano Para que reciba El bautismo En el Espíritu Santo Y hable lenguas Y le cayeron encima Y le gritaban Habla 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 lenguas Habla lenguas Habla lenguas Y él decía Dios mío Sácame de esta ¿Cómo hago Para salir de esta? Y entonces Empezó a decir Que bonita La vaquita chiquitica Que bonita La vaquita chiquitica Que bonita La vaquita chiquitica Ya recibió Siga hablando Lenguas Queremos ayudarle A Dios Con los milagros Queremos ayudarle A Dios Empujando a la gente Botando a la gente Entre menos Usted haga Más genuino Más sabe La gente Que lo que recibió Fue de Dios En una ocasión Fui yo a un evento Por ahí Apareció un predicador Mira Casi me saque Un riquicio Yo estaba adorando Así bien Bien feliz Sentado en una silla De predicador Estaba el doctor Cerulo Y le dio al hombre Un ratito Y vamos a adorar Y de pronto Y de pronto se animó El hombre Y empezó a adorarle A todo el mundo Óigame A mí me ha metido Un manazo En la frente Que me votó Por dos cosas Porque tenía Los ojos cerrados Y segundo Por el manazo Que casi me paro Y le digo Ah que sí A golpes Vamos Casi le meto Yo el mío Hay gente que piensa Que es a manazo Limpio No, no es a manazo Limpio Dios no necesita ayuda Que sea dulce Que sea suave Que solo seamos Instrumentos En sus manos No hay nada Ni en las mías Hay nada Con la que pueda Sanarse un enfermo Si no es Que estemos llenos Del poder Del Espíritu Santo Yo aprendí eso Por eso Póngale el brazo A alguien Adelante Atrás O vuélvase Usted no sabe Las peticiones Que tienen ellos Usted no sabe La necesidad Que tiene ella Tal vez ni la tiene Pero la tiene su mamá La tiene su hermano La tiene su familia La tienen los hijos O el abuelo O como esta hermana De la iglesia Que me escribió Que está pasando Un momento difícil Le medicaron Tanto antibiótico El año pasado Que le bajaron Tanto, tanto, tanto Las defensas Que los médicos Que los médicos Le quitaron Siete tipos De pastillas Que estaba tomando Que no eran Para lo que Le dieron Y le ha caído Una bronquitis Hermano Que no sale De ahí Y no sale Y no sale Y no sale Quizá nos está Habiendo ahora Una necesidad ¿Cómo hacemos Si los médicos No le ayudan Como quisieron Que la mano De Dios Se posee? Esa tiene una oración De bendición Sobre su hermano Una palabra Positiva Para su trabajo Para su negocio Sabe amado El poder De las palabras Pueden cambiar Tu economía Lo que yo declare No porque sea yo Sino porque Como hijo de Dios Lo que yo declare Y usted declare Como hijo de Dios Puede traer El poder Del respaldo Divino Y provocar Algo Sobre tu Economía Sobre tu salud Sobre tu familia Padre yo declaro Que se activan Los milagros En la casa Se activan Señor Los milagros En nuestra economía Se activan Los milagros Señor En el nombre De Jesús En medio De cada uno De nosotros Milagros Físicos Porque Aleluya Tu tienes Nuestro nombre Tu tienes El nombre Y el apellido Y los apellidos De aquellos A los que vas a sanar Tu sabes Donde viven Tu sabes El país Donde están Tu sabes La ciudad Tu conoces La aflicción La aflicción Que tienen Aleluya Y tu eres El Dios Que no responde A los límites De la mente No responde A los límites De la duda De la incredulidad No responde A los límites De las circunstancias Sino Sino que tu vas Más allá Aleluya De todos Los obstáculos Por eso Desatamos Sobre esta casa Sobre esta atmósfera Algo Señor Que sane a la gente No solo en las reuniones Sino cuando pasan En el autobús Cuando pasan Por la calle Oh Dios mío Que la gente Sea tocada Sea sanada Pero también Cuando van ellos A las reuniones De su empresa Cuando van a la universidad Cuando van al colegio Cuando van Oh Dios mío A la verdurería Al supermercado Que algo suceda Como habló la profeta Que de nosotros El reino Sea desatado Sobre la gente Sobre el cajero Que nos atiende Para cobrar Oh Dios mío Sobre el empleado Del banco Que nos asiste Oh Dios eterno Sobre la maestra Que nos enseña O el profesor Oh Dios mío Que algo suceda Sobre el hijo Que veremos ahora Sobre la hija Que nos encontraremos En un rato Señor Que algo suceda En los cuartos De la casa Que algo suceda En el baño De la casa Que algo suceda En la sala En la entrada Aún para nosotros Nuestra familia Pero también Para el que pasa Por ahí Para el que se acercó Al negocio Para el que Como cliente Vino a hacer una pregunta Oh Dios mío Suelta tu poder Sobre ellos Y llénalos Satúralos De tu gracia Satúralos De tu infinito poder Restaurador Y sanador En el nombre Maravilloso Maravilloso de Jesús Profetizamos Maravilloso de Jesús Maravilloso de Jesús